Ay, te dejo para siempre, vida mía, no te olvides que soy hombre que existe para ti Y el cante de mi vida te regalo para siempre, es todo que llega el día de morir Solo caminando en el camino de este mundo y no tengo más fuerza para luchar Yo pensaba que amarte fuera en el Dios por dolor, pero algo nos hizo grande, va y mal Ay, te dejo para siempre, vida mía, no te olvides que soy hombre que existe para ti Y el cante de mi vida te regalo para siempre, es todo que llega el día de morir Ay, te dejo para siempre, vida mía, no te olvides que soy hombre que existe para ti Y el cante de mi vida te regalo para siempre, es todo que llega el día de morir Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Gracias por ver el video.